Música Estamos de regreso en su programa Zapotlán es Grande TV, gracias por continuar con nosotros. Lo invito a ver a continuación una nota de una mujer que es ejemplo de valentía y lucha, que ha vencido el cáncer en dos ocasiones. Gloria Anaya es una mujer valiente que ha vencido el cáncer en dos ocasiones, gracias al apoyo de su familia y su actitud positiva ante la adversidad. Fue difícil porque me cortaron a mí mi pie a los 12 años, me dio un fibrosarcoma en la rodilla. Entonces para mí fue difícil todo ese trance de 12 hasta 31 que me dio el cáncer. Entonces fue difícil porque tenía el apoyo de la familia, pero después ya que tuve mi pareja, que tuve mis hijos, fue muy difícil porque decía otra vez, otra vez voy a todo el proceso de radiaciones, quimioterapia, si das al doctor y mis hijos, ¿con quién los voy a dejar? Porque nos tuvimos que venir de Quitupán para Guzmán, para estar más cerca del seguro de Guadalajara, todo eso. Entonces dejamos todo allá y nos venimos para acá. Entonces fue muy difícil todo ese proceso, pero aún en las dificultades Dios es grande y está con nosotros y aquí estamos echándole ganas. Por eso no se dejen por la depresión, no, échenle ganas, sí se puede. Una situación que no solo afecta al paciente, sino a todo su entorno familiar. Si dicen tengo cáncer, me voy a morir, no, si te lo detectas a tiempo, hay solución. Yo invito a todas las mujeres que se arrimen a estas instituciones, al DIF, a los centros de salud, al IMSS, al grupo reto, para que si tienen alguna sospecha porque el cáncer no duele, ya cuando está avanzado es cuando ya está el problema. ¿Por qué? Porque es una enfermedad silenciosa que ya cuando hay síntomas es porque ya el cáncer está muy avanzado. El cáncer de mamá es la primera causa de muerte en la mujer mexicana. Su familia las deja, su esposo las deja. Entonces en la depresión de la enfermedad y la depresión de que el marido ya te dejó o tus hijos te dieron la espalda, ya como que hay menos ganas de echarle ganas, pero es un apoyo bien importante. Yo me dirijo a los esposos de las personas, de las compañeras que tienen esa enfermedad, no las dejen. Yo soy sobreviviente de cáncer de mamá. Si se puede, tócate, échale ganas, sal adelante. Se recomienda a las mujeres de entre 40 a 69 años a realizarse estudios de mastografías para detectar a tiempo alguna anomalía. Hemos llegado a la recta final de este programa. No me despido sin antes agradecerle la oportunidad de hacerme llegar hasta sus hogares. Mi nombre es Alejandría Negrete y nos vemos el próximo lunes en este mismo horario y por este mismo canal. Hasta la próxima.